Acabo de firmar hace unos momentos para el Gale. Dime, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo así decidiste firmar por el equipo chimbotano? Por la proposición que me hicieron, las metas que están buscando, trazando, tratando de buscar un torneo internacional y eso es lo que motiva a veces, ¿no? Dime, ¿tú conoces a algunos jugadores de la actual plantilla de los que están quedando en el equipo? ¿Conoces a algunos? Sí, justo me ha comentado... Chao, 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 compañero. Gracias, cuídate. Justo me ha comentado que se queda el Arqueo Reyes, que jugó conmigo en Suyana. Chemo Ruiz, que jugó conmigo en El Polo. Nezalina, que jugó conmigo en Alianza. Ya son más que compartimos selecciones. ¿Qué más? Este, Sebaco, que compartimos selecciones. Y de ahí yo creo que ya el resto solamente son conocidos del fútbol, ¿no? Ya, Sablo, dime, este... Acerca de tu lesión, ¿ya estás 100% recuperado de tu lesión que te tuvo buen tiempo de parar? Ah, no, eso no tiene nada. Ya había terminado jugando. Ya terminé jugando los últimos tres partidos con el equipo. Este año jugué 20 partidos. Hice... Tres goles, un final. Y no tuve mucha multitudinidad porque, este, estaba bien los delanteros, pues, ¿no? Pero de ahí es que mi terminación es cosa del pasado, gracias a Dios. Ya dime, este, ¿cuáles son las expectativas, este, en el equipo chingotán? No sé, este, ¿cuántos goles tienes en mente? Bueno, como, como siempre digo, pues, ¿no? Es, eh... Uno va siempre a trabajar, a... A dar lo mejor de sí. A darse íntero, ese es mi juego, mi característica, que... Que hoy toda la... Peleo toda la pelota, no hay ni una poca herida. Y que... Los goles vienen por sí solos, ¿no? Bueno, el corrido de los partidos, la confianza, la continuidad, los goles vienen solos. Gracias a Dios, este... Donde estuve, la mayor cantidad de goles fue en Suidana, pues, ¿no? Que hice 14 goles. Y este, ahí, acá en Vallejo, bueno, no me fue muy bien por el tema de mis lesiones, Pero siempre he colaborado, ¿no? Pero siempre he colaborado en el equipo, colaboré, pues. Pero fue la categoría del equipo. Claro, en el Estado Nacional. Sí, sí lo recuerdo. Este... Este año 3-9 jugando, clasificamos a los Libertadores. Eh... Bien, bien, ¿para qué? Gracias a Dios, ahí. Sí, todo bien. Esperemos que este año, como te digo, sea mi realce, mi despunte para... Para volver, como se dice, por la puerta grande, al equipo grande, pues, ¿no? Como cuando llegué a Vallejo me querían todos, me querían alianza, la U. Y esperemos que... Que sea mi realce, como te repito. Sí, Saulo, este... No sé si te has enterado que... El burrito Escoy también está firmando hoy día por Galvez. Sí, con él hemos estado conversando. El burro, él, hicimos mejores amigos. Conversamos casi todos los días. Y entre los dos, no hemos estado poniendo de acuerdo para ir para allá, pues, ¿no? Ah, y al Saulo, este... Este, para finalizar, un saludo para los hinchas de... El Chimbote y de José Galvez. Sabes que es fuerte la... Los hinchas de Chimbote son bien exigentes. Un saludo para ellos. Bueno, saludos para todos los hinchas de Galvez, ¿no? Esperemos que este año nos vaya muy bien. Y de mi parte solamente le puedo decir que... Que me doy... Me voy a dar íntegro, me voy a sacar el alma, como se dice en cada partido. Y esperemos que las cosas nos vayan bien para poder plenificar un torneo internacional, ¿no? Ok, Saulo, este...